¡Hola ciudadanos de Reveria! Bienvenidos al canal de Barbillicia, continuamos en el Fantasy Life y estamos en Terra Mago. Habíamos visitado en el episodio anterior el palacio del Sultinieblos, que no es nada más ni nada menos que Demoncio Infiernillo. Y después de una breve charla con él, tenemos la misión de descansar en la posada de Terra Mago. Así que vamos para allá, que la tenemos justo a nuestras espaldas, a ver qué ocurre. Seguro que Mariposia nos cuenta algo. A ver, hablamos con el posadero. Hola señor posadero. ¡Ah, bienvenidas, bienvenidas! Debe de ser Alicea. Recibí noticias del Sultinieblos avisándome de que vendrían dos importantes invitadas. ¿De dónde, Demoncio? ¡Infiernillo! ¡Jojo! Vosotras lo dudeáis, ¿no? No, no, claro que no. ¿A que no, Alicea? No le contéis a nadie que os he dicho esto, pero... Don Demoncio se escabulle de la fortaleza y viene a esta parte de la ciudad. Ya sabéis, a ver a la gente. Cuando lo conocí, no pensé que fuese un mal tipo. Y yo, y no soy el único que lo piensa. Por lo visto, toda la gente de por aquí quiere conocerlo. Tengo la impresión de que no somos solo nosotras a quienes nos gustaría que se fuese. ¿Eh? ¿A dónde se va? ¡Ah, ya! El viaje oficial de negocios, imagino. ¿Eh? ¿Eh, Alicea? ¿Qué te parecería que intentásemos ver a dónde Demoncio mañana de nuevo? Aunque no podamos cambiar la situación en la que se encuentra, podemos ir y despedirnos. Ahora que ya somos amigos, ¿no? Pues venga, ahora que ya somos amigos nos vamos a tomar libertades de amigo. Ahí está, dormí en la posada de Terramago. Hemos dormido gratis, no nos han cobrado, no como los viajes en dirigible. Y venga, vamos para allá. Vamos a ver si pillamos aquí aún a... ¿Dónde Moncio, infiernillo? Antes de que se vaya a ese viaje tan raro. Uy, ¿y esto? A ver un momento. Vamos a cotillar un poco. ¡Biblioteca mágica de Terramago! ¡Betas molonas! ¡A estos para mineros! ¡Pla, pe, plá, pe, plá, pe, plá, pe, plá! Vale, sí, 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 sí. No, de momento no soy minero. No, es que a veces por aquí puede haber cositas. Compañeros de armas. De la sensación de que solo tú te haces más fuerte cuando lucháis codo con codo. Te aconsejo dejar a quien te acompañe e irte a dormir antes de formar un nuevo grupo. Vale. Bueno. A veces hay algo interesante como por ejemplo un cofre. ¡Epa! ¿Y esto? Es un plano de la biblioteca. Cada santería está marcada con un símbolo. Planta 1, fuego, corazón, aire, relámpago, planta 2, tierra, oscuridad, hielo, luz, agua, luna. Son símbolos mágicos. ¡Qué pasada! Vale, pensaba que nos marcaba ahí el cubo de agua. ¡Oh, mira! Es un pez que todo pescador novato debería poder pescar sin problemas. Tráeme uno de esos y te recompensaré con unas gafas de pasta rojas y 200 revis. ¿Qué te parece? Venga. Como es una misión facilita, no nos dan mucho. Uf, pero no sé yo si voy a poder conseguir muchas más misiones a este paso. Voy a tener que empezar a hacerlas como loca. A ver, bueno, pues no, no hay ningún cofre por aquí. Vamos a ver por abajo. Hola, cofres, cofres, ¿no? No, pues nada, fuera. Patito. ¡Miau! ¿No se maúlla en esta biblioteca? Ah, vale. Pues nos iremos a maullar fuera. Bueno. Hemos visitado la biblioteca. Ya podía haber sido una petición de mariposia y así nos daban... Más corazoncitos. Y, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Vosotras? Otra vez Odiseo. Pensaba que seríais historia. ¿Cómo es que vosotras dos aún seguís vivas? Lo único que es historia es la libertad de Don de Moncio. ¿La libertad del sur tinieblo? Aunque no sé a qué te refieres, debo preguntar... ¿Habéis conseguido vosotras esa información? ¿Qué quiere decir con esa información exactamente? ¡Ja, ja! O sea que no lo sabéis. ¡Excelente! Por fin tengo a mi alcance la oportunidad para vengarme. Señor héroe, ¿de qué está hablando? Esta mañana me enteré de que el sur tinieblo abandonó la fortaleza con unos pocos oficiales. Creo que dijeron que se marchaban todos al desierto árido. ¡Alicea, debemos ir al desierto árido! ¿Vosotras? ¡Esperad! He sido yo quien nos ha dado esa valiosísima información. Esto podría ser nuestra última oportunidad de ver a Don de Moncio, Alicea. Bueno, al menos dejad que vaya con vosotras. Bueno, pues vente si quieres. Pero total, no creo que no seas de mucha utilidad. Bueno, pues vayamos al desierto árido. ¿Por dónde se va? Vale, por ahí nos está marcando la flechita. A ver... Caracoles fritos, que bien que hayáis vuelto. Escúchame, ¿recuerdas la tortilla que te dije que iba a hacer la última vez? Pues se ha hecho muy popular entre mi mujer y sus amigos. A todos les encanta mi comida. ¿Quieren que les prepare un plato con un huevo tempestad? No sé si tengo uno. A ver, un huevo tempestad. Venga, acepto. Es que me suena. Me suena, pero no sé si lo recogí o no. Sí, ahí está. El huevo tempestad. Ah, es que no sabía. Se lo había recogido aquí con este personaje o con otro que tengo. Entregamos objetos. Huevo tempestad. Fantástico. Carne de monstruo. Y 1900 revis. Oh, así da gusto completar de rápido las misiones. La cocina de aquí. Vale, perfecto. Tengo muchas ganas de empezar. Esta vez voy a tranquilizarme e intentar que no se me vaya la olla con esta comida. Espero que mi mujer y sus amigos no me pidan que les prepare algo con huevos trueno. Pues habrá que buscar huevos trueno ya de paso, por si acaso. Venga, vámonos de aquí. Nos marca el puntito rojo. A esta zona. Terramago, bazar. A ver dónde está la salida. Por aquí. No me voy a parar a mirar si hay más misiones para recoger porque tengo un montón. Y antes tendría que empezar a hacerlas. Ah, que por cierto. Por cierto, es verdad. La de... La misión esta que me pedían los colmillos. Vamos a ver. Aquí. Esta. La de los colmillos. Gracias, gracias por decirme que era para... Que esta misión nos había pedido el perro. El perro de Castolia. De Castolia creo que era. Bueno, el perro. Yo ya tengo en mente cuál es. Y hay que ir a... Eso. A darle los colmillos. Oh, mira. Es que no puedo evitar la tentación. Veo aquí unos puntos suspensivos y tengo que acercarme. Ay, odio el desierto. Hace mucho calor. Es muy grande y está lleno de forajidos. ¿Eh? ¿Podrías derrotar a 10 forajidos por mí? Eso sería genial. Bueno, al igual esta sí que podemos hacerla. Me sentiría más segura cuando fuera... Al des... Ah, cuando fuera al desierto. Uy, que me he quedado un poco así. Te daré 3 super curaciones y 2.500 revis. ¿Qué me dices? Que sí. Gracias. Si hay menos de esos insoportables forajidos, quizá el desierto empiece a gustarme. Bueno, pues hemos aceptado patrulla al desierto. Y vamos a recoger esto también. Pon pon soleado. Oh, cuántos minerales aquí para picar. Anda, ¿y tú? Saladino. Perdona, aventurera. He de pedirte un favor. Estamos tratando de aumentar la popularidad de su tenebrosidad entre los ciudadanos. Limpiando la zona de monstruos, básicamente. Queremos que derrotes a 8 terodáctilos. Por supuesto, diremos que fue el subtinero quien derrotó a las bestias. Bueno. Con esto, su popularidad aumentará y los habitantes estarán más seguros. Dos cactus, un tiro. Hay dos cactus. Te daré 3 super curaciones y 2000 revis por tu contribución a esta noble causa. Todos salimos ganando. ¿Qué me dices? Venga, va. Acepto. Pero solo porque Demoncio y Ciernillo es mi amigo. Venga, cacería prehistórica. Vamos para allá. Bueno, esta es la zona del desierto. Entonces, Demoncio, cariño, emprende tu camino. Como desees, madre. Ala, allá que va. Pobrecito. ¡No! Que no he podido despedirme de él. Eso diría Mariposea. Así que... Este es el desierto árido. Muy original el nombre no es, ¿eh? Este desierto está atestado de bestias más terroríficas que esos miserables soldados brujo. Pero donde Moncio se ha lanzado lleno en medio de ese... Enjambre. Es tal y como decías, Mariposa. Y así, nuestro adversario está totalmente desprevenido. Alisea, hemos de darnos prisa. Mi intención es la luchar, pero... Mira, podemos recoger captura no herbasana. Cactus no. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. No tenemos nada. Ala, un cactus gigante. Ahí. Uh, el cactus. Oh, he encontrado un cofre del tesoro oculto. Dío, secreto. Ahora mirad y a ver. Buah, el... El odiseo este no le hace nada al cactus. Bueno, al menos lo entretiene. Y... Vamos allá. Toma, remate de espadón. Semillas de dulciprez. Vamos a darle aquí al cofre secreto. Saco de tesoro. Oh. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí había un bandido. Hola, bandido. Estos bandidos no se andan con chiquitas. Uh. Corre, 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 corre. A ver, vamos a tomarnos una poción. Madre mía, con los bandidos. Necesito un poquito de armamento por aquí. Y... Vamos allá. Uf. Venga, que te levanto. Madre mía, estos bandidos están un poquito... Por encima del nivel que tengo ahora mismo. Tendría que haber hecho unas cuantas misiones más antes de venir aquí directamente. Vamos a cerrar aquí, que si no, no veo. Hola, ¿y esto? Podría haber un huevito por ahí, pero no lo hay. A ver, sal de ahí. No. No le hagas daño aquí al pájaro. No le hagas daño al pájaro. Que este ya se me ha lanzado ahí. Mira, es que se ha lanzado ahí a pegarle. Pero ¿dónde vas tú, bicho loco? Mira, mira la que me has armado. Yo solo quiero recoger las garras afiladas. Venga, vámonos aquí. Si es que no se te puede dejar solo, odiseo. Madre mía. La que me ha liado aquí. El bicho este. Bueno, el bicho no. El héroe este de pacotilla. Vamos a recoger ahí. Héroe vital, herba sana. Bueno, esto es más o menos... Vamos haciendo. A mí me vienen bien para ir ganando un poquito de experiencia, ¿eh? Porque la voy necesitando para subir de nivel. Ahora ya está, odiseo. Mira, me he despistado por leer el mensaje que me sacaban aquí de odiseo. Venga, arriba, señor héroe. Anda, que menudo héroes. No, con dos cactus de estos... ¡Ah! Con dos cactus de estos me matan. Bueno, vamos a utilizar una cura revitalizante. Que tengo unas cuantas. Vamos allá. Poquito a poco. Pero si es que tengo que estar también aquí preocupándome... Del petardín este. Al menos mal, uno muerto. Ahí que vamos. ¿Ves? Así, poquito a poco. Si no tengo a dos, me manejo bastante bien. Ahí estamos. Y cactus verde. Vamos ahí, hierba vital. ¿Y este cactus no se puede coger? No. Bueno, me voy a arriesgar un poquito. Uh, el grandote es demasiado grandote, me parece a mí. ¡Hala! Otra vez. Esto me pasa por arriesgarme. Si ya digo yo que me estaba arriesgando un poquito. Venga. ¡Ataque! ¡Súper! Este te queda poco ya. Vale, estupendo. Uno menos. Tremamos una poción. Ahí estamos. Venga, arriba. Venga. 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 A ver si enlazo. Ah, no he conseguido enlazar. Vamos allá. Venga, aquí ya le queda poco. ¡Ánimo, ánimo! No desfallezcas ahora. Ahí estamos. ¡Uy! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Bueno, esto me indica que necesito mejorar ahí mi equipo y mi nivel. Vamos a ver qué ocurre aquí con Demons y Infernillo. Esto es demasiado. Nunca imaginé que Odín, el caballero negro, estaría aquí en persona. Señor Odín, volvemos a encontrarnos. Ay, es que le gusta tanto mariposa a Odín. ¡Calla, mariposa! No lo provoques. ¡Je! ¡Ah, Odín se ha reído! ¿Qué clase de brujería está actuando aquí? ¡Shh! ¡Silencio! Este es un lugar solemne. Señor Odín, señor, deme la orden y estaré encantado de enterrarlos en la arena hasta el cuello. Oiga, señor Odín, ¿por qué lleva aún su coraza? ¿No va a irse a recorrer el mundo? Además, donde Moncio se tomó las molestias necesarias para concederle su valiosa libertad, mi valiosa libertad. No querrá desperdiciarla. ¿Qué quiere en realidad, Odín? ¡Oh, buena pregunta! ¿Qué es lo realmente indispensable en su vida? ¿Cuál es auténtico y sincero deseo? ¿Mi auténtico deseo? Señor Odín, ¿qué se trae entre manos con esos intrusos? Un asunto importante. Aquello que es esencial para mí. No es tener la libertad para viajar. Sí, eso es. Lo tuvo claro en el mismo instante en que me dijo que recorriese el mundo. Mariposa. Es de Moncio quien es esencial para mí. Por eso debo ir a su lado y protegerlo. ¡Oh, qué bonito! Señor Odín, entonces quiere decir... ¿Va a abandonar su puesto en medio de la prueba? ¿Le expulsarán del ejército mágico? Es imposible que me expulsen por segunda vez. ¡Oh! Ya está expulsado. Pues allá que va Odín a proteger a su señor. ¿Qué es lo que ha dicho? Con Odín fuera de juego seremos tres contra dos. Tal vez aún pueda llevar a cabo mi venganza. ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Eh? ¿Por qué estáis mirando a los soldados brujos? Alisea, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Vamos allá! Odiseo se ha marchado. Y... Venga, vamos a seguir a Odín. Ahí. Esperad, ¿qué hacéis? Hasta luego, don Odiseo. ¡Adiós! ¡Nos vamos! Se han largado. Entonces, ahora las tornas han cambiado a dos contra uno. Va, esto es pan comido por un gran héroe. Ningún problema en absoluto. Atiza, ¿pero qué estoy diciendo? Esto es una situación muy seria. Anda, mira. La mariposa negra. ¿Qué sucede? ¿Ha venido una mariposa negra a sustituir a la mariposa blanca? ¡Lo sabía! Esa era Chloe. ¿Qué cree que está haciendo? Oye tú, Oropel. Creo que tú me servirás. ¿Qué? ¿Que yo serviré? Eh... Disculpe, señor soldado brujo. ¿Podría esto esperar un segundito? Eh... Ja, ja, ja. O sea, que deseas contratar los servicios del poderoso Odiseo, señorita mariposa engreída. Creo que no está de más repetir que soy el mítico Odiseo. Si tú lo dices, yo nunca he oído hablar de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Te expulsaron de la sede gremial? ¿Qué? Apuesto a que eres como esa coraza que llevas, de pega e inútil. Esa es una forma sumamente grosera de decirlo. Aunque... No te equivocas, mariposa engreída. Bueno, no importa. Tú mismo servirás. Ahora ven acá y échame una mano. ¿Qué querrá esta mariposa? ¡Hala! ¿Qué le ha hecho? Oh, qué interesante se pone esto. ¡Aquí estamos nosotras! ¡Señor Odín! ¿Vosotras? Jamás había visto un par de personajes tan perseverantes como vosotras. ¿Por qué habéis venido aquí? Porque somos amigas de Demoncio. ¿Amigas has dicho? Hmm, claro. Señor Odín, debemos apresurarnos y reunirnos con Don Demoncio. Pues Odín viene con nosotras. La verdad es que me siento mucho más protegida con Odina en el grupo que no con el Odiseo este de pega. Vamos allá. Impone bastante más, ¿eh? Odín. Hmm... Esto tiene pinta de ser todo igual. Ahí está el punto rojo. Oh. ¡Ah! Esto pinta mal. ¡Hala! La Petalipsis. Madre, no hagas movimientos bruscos. Retrocele lentamente y no te verá. No puedo moverme. Suena patético, pero mis rodillas son demasiado débiles. ¿Dónde está la Petalipsis? Tenemos que romper la Petalipsis y todo se arreglará. El señor de la Verna, el más poderoso servidor del Sultinieblo. Aunque parece... ¿Qué habrá pasado aquí? Ayuda, por favor. Si lo que buscas es pelea, entonces ven a por mí, despreciable esbirro de la oscuridad. No, el chico no será más que un aperitivo para ti. Ven a por mí, bestia. Ahí está Odín. Vamos a comprobar la calidad de tus colmillos. Tal vez el león no sea tan fiero como lo pintan. Odín. Oye, Alisea. Ese es un monstruo sombrío, ¿no? Ah, ya estamos todos aquí juntos. Menuda fiesta se ha montado aquí al otro lado del círculo mágico. Espera un segundo, Alisea. Un paso en falso y no lo contamos. ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo vosotras aquí? Señor Demoncio, quizá este no sea el mejor momento para hacer preguntas. Pero Odín, estas viajeras han corrido un enorme peligro para venir hasta aquí en mi ayuda. Los tres hemos venido por voluntad propia, señor Demoncio. Fin. Pero, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque necesitaba nuestra ayuda. Demoncio, por favor, ayúdame deprisa. No sé yo si se merece que la salvemos. Pero bueno, vamos allá. Todo va a salir bien, madre. Por algo soy el Sultinieblo. Espera hasta que se fije en mí. Entonces podrás aprovechar para escapar. No consigo ver por ningún lado la Petralipsis que está provocando este caos. Qué extraño. ¿Dónde puede haber...? Vaya, es que no te imaginas dónde puede estar la Petralipsis. No puedo decir que esté sorprendida. En fin, os echaré una mano. Ahí está la Petralipsis. ¡La Petralipsis! Imagino que no podíamos encontrarla porque se la había zampado el monstruo. Vaya, pues sí que estaba cerca del monstruo, ¿sí? Vale, Elisea, ya sabes lo que toca. Azañicos, esa Petralipsis. Rápido, el monstruo está distraído. Uy, el monstruo está distraído. Ay, que me trabo. Ahora es tu oportunidad. Mi señora. De monstruo, se va con nosotras también. Bueno, venga, chicos. Entretened ahí al de este. Que yo le pego a la Petralipsis. Venga, venga. A la Petralipsis, a la Petralipsis, a la Petralipsis. Ahí está. ¡Ay! Pero me ha pillado y de lleno todo el ataque. Bueno, pues ya está. Qué bonita se vuelve la Petralipsis cuando se le quita ese influjo negro. Madre, ¿estás herida? Gracias, mi adorable demoncio. Pero el monstruo todavía está... No, no está. Ahí se le va el virus de la Petralipsis. El monstruo ha vuelto a su estado normal. Por lo que parece, los análisis realizados en Castolia sobre las Petralipsis han sido muy exhaustivos. Descubrimos que cuando se rompe la Petralipsis, los monstruos siempre recuperan su estado normal. Pero aún hay muchas cosas que no sabemos. Es muy extraño que una piedra tan infame pueda acabar convirtiéndose en algo tan hermoso. ¡Anda! Esta es la mariposa negra. Que je, justo al tamaño que estaba buscando. ¿Quién eres? Identifícate. ¿Qué? ¿Cleo? ¿Qué haces aquí? ¿De verdad pensabas que iba a ignorar esa voz tan irritante que tienes y no seguirte? Puf. Cuanto más tiempo paso sin verte, más insufrible me resultas. Chloe. De todos modos, no te preocupes por mí. He venido solo para hacerme con esta Petralipsis. ¿Este es tu momento? Oh, aguerrido héroe. Vamos, adelante. No tengo todo el día. Don Odiseo. ¿Y este que pinta aquí? Y iniciando recuperación de Petralipsis. No te pago para que hables. De hecho, no te pago nada en absoluto. ¿Cómo ordenes princesa? Ay, es que está enamorado. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Está convencido de que soy una princesa. Ese es un hechizo contra la mente. Cleo, espera. ¿Qué pretendes hacer con esta piedra? Vaya con la pequeña doña Metometodo. Yo sé lo que hago, no te preocupes. Hala, pues se la lleva toda. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Hasta la vista. Y se va. ¿Quién era esa chica? Cleo, ¿qué te traes entre manos? Señor de Moncio, ¿ha resultado herida la señora de Moncia? Está bien, Odín. Gracias. No os preocupéis. Estoy un poco aturdida. Nada más. Ejem, uf, desde luego no me esperaba algo así. Sin embargo, habéis derrotado al temible señor de laverno. Ahora está a tus órdenes, de Moncio. Lo único que has de hacer ahora es obtener el reconocimiento del exultiniebro. Pero esto, el viejo sultán ya no está vivo. ¿No es así? ¿Cómo se supone que va a obtener don de Moncio el reconocimiento de alguien que ya no está? No te preocupes, alitas preciosas, querida. Es todo parte del ritual. Alitas preciosas. Sí, qué gracia. El exultiniebro puede volver si se recita el juramento. Oh, cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que oí su oscura y amenazadora voz. Oh, madre te lo ruego, no llores. Esto definitivamente aplaza la prueba. Aunque aún así, me encantaría ver cómo se acaba resolviendo esto. Ahora, de Moncio. Dirijámonos a la sala del tesoro del exultiniebro. Bueno, pues parece ser que la prueba está casi superada. Lo haré lo mejor posible. No por mí, sino por mi madre. Haré todo lo que esté en mi mano. Don de Moncio. Bueno, de Moncio se marcha del grupo. Y vamos a seguir a de Moncio. Hola, cachorrito bonito. Mira lo que tranquilín está ahora. Ruinántica. Sala del trono. No, sala del tesoro, ¿no? Yo también a veces. Leo cada cosa. Observa, de Moncio. Estás ante una estatua del exultiniebro. Tu propio padre. ¿Esta es una estatua del último exultiniebro? Es muy extraño. Siento algo muy poderoso en esa estatua. Siento como un deseo. No, es algo más intenso. Sea lo que sea, es algo muy intenso. Adelante, de Moncio, cariño. Recita el juramento. Veamos. Los sultinieblos no se andan con tus titubeos. Date prisa y expresa tu deseo más profundo por gobernar. Mi deseo más profundo. Mi deseo de gobernar. Señor de Moncio, repite el juramento después de mí. Odín. Yo, de Moncio, infiernillo. De este modo, reclamo mi legítimo derecho al cargo de su tiniebro. Yo, yo, de Moncio, infiernillo. De este modo, reclamo mi legítimo derecho al cargo de su tiniebro. Prometo vengarme de Castolia en nombre de mi padre, el exultiniebro. Prometo, prometo vengarme de Castolia. ¿Qué te ocurre, hijo? Termina de decirlo. En nombre de mi padre, el exultiniebro. En nombre de mi padre, el exultiniebro. Considera mis palabras, exultiniebro, y transfiere tu oscuro espíritu a este pétreo semblante. Considera mis palabras, exultiniebro, y transfiere... Un momento, ¿en serio? ¿Transfiere? No cuestiones el juramento, hijo. Estás a punto de transferir el espíritu de tu padre a esta estatua. No, no sé eso, madre. La estatua acaba de moverse ligeramente. Pues claro, ¿qué esperabas que sucediese? Se supone que la estatua debe moverse por sí misma. ¿Eh? ¿Es que? ¿Que esta estatua de piedra debe moverse? Entonces, eso significa... ¿Tú que recitaste nuestro juramento más solemne? ¿Esa voz? No, no es posible. Es el antiguo amo. ¿Tú? Oh, tengo una pregunta que hacerte. ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? He estado aquí, en esta estatua. Escucha con atención, demoncio, querido hijo y exultiniebro de Terramago. He escuchado tu juramento alto y claro, pero tu voz temblorosa refleja dudas e inseguridades. ¿Cuál es el motivo? Solo tú puedes decirlo, hijo mío. Puntos suspensivos. No importa, este es un caso especial. Debes proceder a la parte final de la prueba. Tiene que ser duro fracasar siendo tu padre quien te hace la prueba. Muestras una gran reticencia en tu corazón al exigir venganza de Castoria. Estoy enormemente interesado en por qué. Vamos, hijo mío. Cuéntale a la estatua de tu padre qué es lo que te atormenta. ¿Qué? ¿Contarle a tu estatua? Por supuesto. Confíame que hay en tu corazón. Si logras transmitir con éxito esas emociones a la estatua, te reconoceré como legítimo sultiniebro jerarca de Terramago. ¿Qué alberga el corazón de demoncio? ¿Te refieres a...? A Licea no sirve de mucho, pero pido perdón en nombre de Terramago por la agresión a Castoria. Nuestras tierras no deben luchar entre ellas. ¿Pero qué debemos hacer? Hace falta tiempo para que esas heridas cicatricen. No es tan sencillo como reparar una estatua rota. Odín nos ha dado una pista muy buena. Diga, don demoncio, ¿cuál es su deseo? Mi deseo... Eso es, su deseo, que es lo que su corazón desea en este momento. Teniendo en cuenta todo lo que ha aflorado, diría que no creo que mi corazón pueda decidir. No, no un momento. Creo que sí que hay una cosa. A Licea, creo... No sé qué es lo que quiero. Te lo suplico, préstame tu ayuda, amiga mía. Bueno, pues venga, cuenta con ello. Así se habla, Licea. Te lo agradezco, Licea. Está bien, manos a la obra. Demoncio viene con nosotras. ¿Pero para qué? Y Odín se ha marchado. Bueno, ayuda de Moncio a pedir su deseo. Yo de momento voy a recoger cofres. Saco de oro. ¿Qué más hay por aquí? Refuerzo para útiles. Y ya está. A ver. Uy. Ah, ¿qué tenemos que pegarle? Bueno, pues pegarle se lo puede pegar. No sé yo si estoy haciendo lo correcto o qué es esto. No, la estatua está hecha, ñicos. Se ha... Hijo mío, parece que has pasado la prueba final. Por lo tanto, te reconozco como el legítimo sultinieblo de Terramago. ¿Qué sucede? ¿Ha pasado de moda celebrar las buenas noticias desde que me fui? ¿Tú, tú? Ja, 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 ja. No es necesario que te pongas así. Mi pequeño oasis del desierto. Ay, qué bueno. En realidad, nunca me fui. Lo que pasa es que he estado atrapado en esta estatua hasta ahora. O sea, ¿que has estado vivo todo este tiempo? Y pensar que he de agradecerle todo esto a la típica rebeldía adolescente... Uy, las cosas nunca cambian. ¡Lo sabía! Presentía que había algo vivo dentro de esa estatua. ¿Vivo? Si llamas vivir, estar encerrado en esta estrecha estatua... Pues vale, aceptamos vivo. Pasé mucho tiempo pensando en todo lo que haría si lograba liberarme. Pero acabé por aburrirme. Ejem, ahora hablando de cosas más importantes... Levantad la mano si queréis ver el más bello oasis que hayáis contemplado jamás. Imagino que a vosotros los jóvenes aún nos gusta estar al aire libre. Por supuesto que sí. A ver si consigo recordar cómo. Ah, sí, sí, claro. Eso es. Traslado, traslado... ¡Nos vamos a otro lado! Muy bueno. Traslado, traslado... ¡Nos vamos a otro lado! A ver a dónde nos llevan. ¡Oh, qué bonito! ¡Vaya! Eso ha sido increíble. El teletransporte elimina las molestias de viajar. Este lugar no solo es hermoso, sino que da la sensación de que alberga mucha fuerza espiritual. Aunque yo tenía la idea de que solo el Sultinieblo podía acceder a este lugar. ¡Ojo! Sin duda tienes más sabiduría de la que correspondería a tu edad, joven Sultinieblo. Bueno, como hoy es un día especial, ¿por qué no olvidamos esas estrictas reglas durante un rato? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el Sultinieblo aquí? ¡Eh! ¡Es Sabino! Ese hechizo de traslado, traslado... Tiene buen alcance. Ha traído incluso a Sabino hasta aquí. ¡Madre mía! ¿Puede explicarme a alguien qué es lo que pasa? Supongo que yo podría, pero es demasiado esfuerzo. Simplemente siéntate y disfruta. ¡Ah, de Moncio! Háblame del Rey Reynaldo de Castoria. Claro, según dice tiene una enorme sabiduría y es muy popular entre los ciudadanos de Castoria. Sí, de acuerdo, todo eso está muy bien, pero... ¿Qué hay de su estatura? Es aún... ¡Ah, sí! Según los informes, el rey no alcanza el suelo con los pies cuando se sienta. ¡Excelente, excelente! Creo que ahora me toca a mí. ¿Qué? Mi encerro en esa estatua fue obra del Rey Reynaldo, ¿comprendes? Le tocaba actuar y actuó. ¡Oh, oh, oh! No sé qué tipo de hechizo debería usar. Ya he usado mi hechizo infanterrible. ¡Ay, quizás al rey le guste un hechizo eterno apestoso, literalmente! ¡O sea que están jugando a lanzarse hechizos entre ellos! ¿Qué opinas tú, mi joven sultán? Entonces, padre, ¿quiere decir que todo esto ha sido un juego para ver quién gasta la mejor broma? ¿Un juego? Esto no es ningún juego. Esto, hijo mío, es un duelo de titanes. ¿Qué batalla? ¿Será mi bomba fetida la campeona o se impondrá su broma del cojín de la risa? Un héroe genial contra un incluso mejor surtinieblo. Ja, 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 ja. Verdaderamente legendario, hijo mío. Ya es suficiente, ya basta, ya basta. Me realiza tu comportamiento. ¿Qué pasa, mi pequeña rosa del desierto? No me vengas con mi rosa del desierto. Esta batalla es un vergonzoso concurso de bromas. La lista de cosas que te diría llenaría el camino de ida y vuelta de aquí a Portópolis. Querida, por favor, tranquilízate. Ten cuidado que no te suba la tensión. ¡No me vengas con esas! ¡Es increíble! Sabino, lo estás escuchando. Que no, que no, ¿qué? No olvides que soy el exultinieblo y yo, eh... Esto no está bien. Entonces, ¿a esto es lo que llaman vida doméstica? Pues, qué animada. Ja, ja, ja. Tengo la impresión de que las cosas se van a poner muy interesantes por aquí. Señor de Moncio. Parece que solo podemos esperar a que pase. Aunque es bastante entretenido, ¿no? ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que has hecho? ¿Tienes la menor idea? Para ti no era más que un estúpido juego, pero casi provocas la guerra entre dos tierras. ¿Te has parado tan siquiera a pensar lo peligrosa que puede llegar a ser esa temeraria magia? Querida, te lo ruego, tenemos invitados. Estupendo, así pueden verlo, Fopenko, que es el hombre con que me casé. Qué bueno. Según tú, este ritual era una tradición sagrada de Terramago, pero omitiste decir que no lo era. Menudo ejemplo le has dado a de Moncio. Esos no son modales para un sultiniblo. Vale, mi espinoso cactusito, ya lo has dejado claro. Perdóname, por favor. No eres cruel ni malvado. Eres demasiado amable y te desvives por tu familia. Si al menos pudiese ver el menor signo de maldad y engaño tras tu sonriente rostro. Pero esta que es lo que busca. Y pensar que te consideras a ti mismo uno de esos grandes sultinieblos de Terramago. Señora de Moncia, no sé si se ha dado ya cuenta. Pero creo que en realidad está usted hablando a su familia. Está usted alabando a su familia, mi señora. ¿Cómo? No querrás decir... Esa es... Esta es una segunda oportunidad para volver a estar juntos y tener la familia que siempre ha querido. Yo también tengo una segunda oportunidad. Quizá ahora logre librarme del mote de Mago Tenebroso. Mago Tenebroso, que nombre tan horrible, de verdad. ¿No quieres que te llamen así, Sabino? Pues no, señor de Moncio. Los niños crearon el bulo de que acechaba a la gente como un monstruo. A mi avanzada edad, tales historias de terror sobre mí son ciertamente embarazosas. Entonces, oh, querida esposa, ¿podemos dar por acabado este berrinche tuyo? Puede estar tranquilo, mi señor. Tengo la certeza de que la señora de Moncia ya se ha calmado. ¿Qué hay de ese hechizo mágico que empleaste contra el rey Renaldo? No se preocupe, señor de Moncio. Creo que el rey le ha cogido cariño a su actual estatura. Muchas de las damas de la corte consideran que su tamaño es mono, o eso me han dicho. Sin duda, he estado viviendo el sueño de cualquiera. ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Cómo? Eh, no, nada, no he dicho nada, Caramelito. Eh, siento interrumpir, pero... Ahora que don de Moncio ha superado la prueba, ¿no debería empezar su entrenamiento en solitario? Desde luego, eh... Bueno, debería, si su antiguo señor no estuviese aquí para entrenarlo. Bien dicho, Sabino. ¿Quién sabe más que yo sobre gobernar sultanatos? Es hora de delegar mi sabiduría. Sí, de ese modo, el asunto del entrenamiento queda en familia, como antaño. ¿No es fantástico, Elisea? Ahora podemos visitar a don de Moncio siempre que queramos. Espera, padre, he de pedirte un favor. Verás, la verdad es que... Puedo ver lo que hay en tu corazón, hijo mío, y es la carta de Reinaldo. Ah, ya entiendo. Hijo, tú eres el sultiniebro de Terramago, la decisión es tuya y solo tuya. Muchas gracias, padre. Bueno, ahora te dejaré para que madre y tú os pongáis al día. Tendréis mucho que contaros. Eh, hijo, no, espera. Por todas las arenas, ¿de qué te preocupas? Ya te he dicho antes todo lo que tenía que decirte. ¿Qué? ¿Esto qué es? Se diría que Odín ha aprendido... ¿Cómo a decirlo? ¿Relajarse? Me atrevería a decir que es todo gracias a estas dos excelentes castolianas que tenemos aquí. Ejen, silencio un momento, todo el mundo. Alisea, mariposea. Como sultiniebro debo recompensaros por vuestro admirable servicio a Terramago. Por favor, esperad en los alrededores de Terramago si sois tan amables. Hasta entonces. Bueno, demoncios ha marchado. Bueno, vamos a ver si encontramos un puntito de guardado aquí para dejar ya la partida. Porque la verdad... Se nos lían aquí a hablar y hablar. A ver, ¿esto dónde nos lleva? Al salón del trono. ¿Y esto dónde nos lleva? A Terramago Puente. Pues vámonos a Terramago Puente. Estamos aquí... Vale... Vale, esto es el palacio. Ay, que no me ubicaba yo. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos un punto para guardar? Ah, aquí lo tenemos. Perfecto. Pues vamos a dejar aquí ya la partida que llevamos un rato aquí viendo los haceres y deshaceres de esta peculiar familia que resulta que no es ni malvada ni nada de nada por el estilo. La única que parecía que quisiera que todo fuera malvado era la madre. Y al final resulta que no. Bueno, pues... Ciudadanos de Revería. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo capítulo. Pues con la recompensa que nos tiene que dar aquí de Moncio Enciernillo. Así que... Hasta luego.